La discriminación no se vale entre razas ni entre géneros No juzgues a algo por su nombre, va Poner a un género en inferioridad por un hombre Tener un pensamiento el cual no corresponde Dejarse llevar por prejuicios sociales Juzgar sin ser escuchado antes Ser discriminado simplemente por tres letras R. R. Rappero, ADR. Záper de poeta Relacionados, asociados a delincuentes Sonidos de barrios como unas calientes Sentenciados a ser marginados A ser discriminados sin ser antes escuchados No escuchan mis letras que se tratan de conciencia Se dejan llevar por lo que otra gente piensa Sabiendo que mis versos dan confianza y transparencia Se dirigen a gente sin resistencia Mi género es revolución para darle la conciencia Para el alma y la conciencia A de actrizar de poeta Que se trazan de conciencia Se discriminando simplemente por tres letras Raro me miran, me discriminan No sabe el contenido de mi rima Es el peso que llevo a jueces Cada vez que mi mente palabras conecta Palabras que no afectan y el sistema enfrenta Que cante popular que me haga sonar En emisoras que me ponga de moda Con palabras sin sentido que me vuelva vacío Prefiero ser maquinado Hasta atrasurado, escuchado por poco Tachado de loco y morido Por ello mi mundo es bello Ese es mi estilo La forma en que yo vivo, como respiro El rap es amor, revolución Sentimiento de corazón Sentimiento de corazón Raro me miran, me discriminan Mi mundo es bello Jamás El ritmo y el mago va Las letras marginadas Sin importar la rosa mis cachadas El laboratorio va Desde medallas La casa de las marinas La casa de las marinas La casa de las marinas El sabio y la jamás Quien se mató La casa de las marinas